Bienvenidos a todos a la unidad 4. La unidad 4 vamos a trabajar sobre los dilemas éticos y sobre situaciones complejas que requieren del profesional tomar una decisión. Decisión que no siempre es sencillo tomar y que es importante que tengamos en cuenta, como venimos trabajando, todas las dimensiones éticas. En esta clase particular, que es la primer clase de la unidad, vamos a trabajar con la dimensión ética en algunos pacientes. Pacientes en situaciones que generan algunas controversias para el profesional o que en general nos hacen enfrentarnos con algunas cuestiones éticas personales. En primer lugar, vamos a hablar de los pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Elegimos el SIDA como la enfermedad más representativa de todas las cuestiones que tienen que ver con la discriminación y con la estigmatización de estos pacientes. En primer lugar, es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el virus de VIH. Una persona padece SIDA cuando su organismo, debido a esta infección, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones. Es una enfermedad transmisible de origen viral y que justamente presenta un deterioro grave del sistema inmunológico y daño a diversos órganos y tejidos. Esta enfermedad se extiende en el mundo y se empieza a convertir en un problema de salud mundial. Se la conoce como la peste rosa o la peste del siglo XX. Para la ética, teniendo en cuenta este tipo de enfermedades, siempre lo principal es el paciente y los deberes ante ellos. No solo por parte del médico, sino también por parte de toda la comunidad y del Estado. Todos los enfermos de VIH SIDA o de cualquier enfermedad de transmisión sexual tienen derecho a ser atendidos médicamente sin escatimar recursos y a no ser estigmatizados. Es muy importante que mencionemos esto, ya que al ser una enfermedad que tiene una connotación social, ha generado grandes dificultades para la sociedad, ya que hay mucho desconocimiento, son personas que suelen estar estigmatizadas, que se tiene la idea de la promiscuidad, del descuido, del uso de drogas. Entonces, las personas que han sido diagnosticadas en un primer momento han sufrido mucha discriminación. En este caso, la bioética hace su aporte recuperando sobre todo el principio de autonomía del paciente. Según este principio, el paciente tiene que dar su consentimiento para poder hacerle una prueba de detección del virus o no. Y también el paciente es corresponsable de su diagnóstico y de su tratamiento. Y tiene derecho a participar en las decisiones sobre la observancia de los procedimientos y medidas que se le recomiendan. Bien, la actitud del profesional de enfermería ante un enfermo infectado con esta enfermedad debe ser la misma que ante cualquier enfermo que presente cualquier otro tipo de patología. Es importante destacar que no hay una uniformidad de criterios en cuanto al tratamiento y al cuidado, pero tampoco en cuanto a las medidas de prevención. Se realizan cuidados a un paciente, pero nadie puede garantizar que esos cuidados no sean peligrosos para el médico si no se toman las medidas de prevención y precaución necesarias. Lamentablemente, como primer reacción ante un diagnóstico de VIH positivo, suele ser el rechazo y una actitud negativa al tener que realizar cuidados de enfermería y llevar a cabo el tratamiento como los demás pacientes. Pero posteriormente, y debido a la responsabilidad profesional que corresponde a los profesionales de la salud, se realiza el tratamiento y los cuidados como a cualquier otro paciente. Por supuesto, tomando el máximo de cuidados y extremando las medidas preventivas y de autoprotección. Debemos distinguir, y esto es muy importante, entre los cuidados y el trato que se realiza a este tipo de enfermos y lo que se debe hacer. En cuanto a lo que se hace, se debe destacar que entran en juego una serie de variables que tenemos que tener presentes. En este caso, los preconceptos previos, el contexto en el que se desarrolla el cuidado, la posición de la familia ante el paciente y ante la enfermedad, y la actitud del paciente ante esta patología. Y en cuanto a lo que se debe hacer, la profesión de la enfermería ante este tipo de pacientes debe intentar cubrir las necesidades que el paciente no pueda cubrir por sí solo, prestándole un soporte psíquico, físico y emocional que sea necesario, aquel que el paciente necesite, evitando posturas de rechazo o de sobreprotección hacia estos enfermos. Se debe buscar una aproximación al paciente, a la familia y un intento por establecer una relación con el paciente. Y en esta línea, es muy importante la comunicación o la calidad en la comunicación entre el médico y el paciente que porta esta enfermedad. Para poder saber el diagnóstico, muchas veces se hablan de temas que pueden resultar estigmatizantes o dolorosos de hablar, como los comportamientos sexuales, el consumo de drogas, la posibilidad de un fin trágico para esta enfermedad. No tanto actualmente, pero sí en su momento, esta enfermedad era potencialmente mortal. Entonces, hablar de muerte o de una posible muerte o un posible desencadenamiento trágico puede llegar a ser muy doloroso y muy estigmatizante. Entonces, en este punto, es muy importante la calidad en la comunicación entre el médico y el paciente. Bien, en segundo lugar, vamos a hablar de lo que es abuso. Abuso es una inflexión de algún tipo de daño que puede ser físico o psíquico y que tiene lugar y razón de ser gracias al poder de la persona que lo provoca. Bien, siempre es importante que tengamos en cuenta el lugar de la persona que lo provoca. Cuando hablamos de violencia, hablamos de un término más genérico que incluye todo tipo de abusos capaces de humillar, degradar y dañar el bienestar, la dignidad y el valor de las personas. La violencia se manifiesta como un poder sin medida, sin armonía, y es una conducta que se torna destructiva porque impide la plenitud de las personas, las manipula y las utiliza. Cuarta, la libertad mediante la fuerza física, la presión psicológica o impidiendo la toma de decisiones. Desde una perspectiva ética, se puede concluir que la violencia niega valores universales como la libertad, la igualdad y la justicia, atentando contra la posibilidad de construcción de una sociedad libre. Representa, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, una permanente amenaza a la vida, favorece la anulación, la reducción y la alienación de la persona que lo padece. Cuando hablamos de las personas más vulnerables a estas conductas violentas o de abuso, en primer lugar, nos encontramos con las mujeres, luego con los niños, luego con los adultos mayores, y en último término, con los hombres. Bien, es importante que sepamos que el profesional enfermero debe mostrar, frente a la problemática de la violencia, a una conciencia ética. Bien, a establecer un sentimiento y una sensibilidad necesaria para poder percibir la injusticia, el dolor ajeno y la desestimación de las personas. El actuar ético debe proteger la vida mediante una acción sensible, justa y compasiva que favorezca los cuidados, el diálogo abierto y el respeto por los valores. La enfermería o trabajar en esta profesión requiere estar atento a la diversidad de dilemas de la práctica profesional, adoptando un rol activo que la conduzca a tomar decisiones acertadas y críticas. En este sentido, de parte del profesional, está la necesidad de un compromiso activo y renovado para incorporar valores que confirmen una práctica humanizada, fundamentada o fundada en principios éticos. En cuanto a los componentes éticos esenciales en la violencia, nos encontramos con el reconocimiento de la dignidad de las personas. Esto tiene que ver con que las personas tienen valor en sí mismas y valen por sí mismas. La dignidad de las personas implica comprender que los seres humanos tienen un valor absoluto y un valor en sí mismos. lo que significa que no es posible instrumentalizarlos porque son valiosos para sí. No tienen precio, sino dignidad. Frente a este problema de la violencia, este dicho imperativo se deja de lado. Se pasa a un estado en que las personas pasan a ser cosificadas y utilizadas como un instrumento, privándolas de su libertad. Por otro lado, el segundo componente ético es el respeto. El respeto en el cuidado de una persona víctima de violencia tiene un valor preponderante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en los casos de violencia el respeto es omitido. Bien, se empieza a utilizar en contra de esta persona que padece y es utilizado por los agresores como un instrumento. ¿Bien? Y por último y como el tercer componente esencial nos encontramos con los valores. Los valores son muy importantes. Son cualidades que son independientes de los bienes. Son elementos constitutivos fundamentales en toda conducta humana. Pero para la enfermería la conducta profesional en casos de violencia debe ser primordialmente cuidadosa respecto a respetar la percepción y la creencia de los otros evitando imponer valores propios. Esto es muy importante. Ahora pasemos al tercer tema que es aborto. La interrupción de la gestación siempre ha sido a lo largo de la historia una cuestión controvertida y todavía hoy lo sigue siendo. la despenalización legal para practicar interrupciones de la gestación implica la participación del profesional en la enfermería durante todo el proceso es decir en el antes en el durante y en el después de la interrupción. Por esta razón es importante que la enfermera o el enfermero sepan cómo se debe actuar cuando atienden a una mujer que de acuerdo a su conciencia y ejerciendo su autonomía desean poner fin a un embarazo. Es la competencia del profesional de enfermería poder ayudar a la mujer a clarificar sus valores personales a analizar los posibles motivos de esta interrupción de la gestación y a reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de esta decisión. Es necesario orientarlas sobre los pasos a seguir en función de su decisión. Pero es muy importante que la enfermera actúe desde la neutralidad moral, es decir, sin querer imponer a la mujer sus creencias, tanto si la enfermera personalmente está de acuerdo o no lo está. Si la decisión se encuentra dentro de los parámetros legales, debe ser respetada, más allá de nuestras creencias personales o religiosas. en cuanto a la interrupción de la gestación siempre se plantean conflictos de valores y encontramos dos formas de actuar cuando esta presenta dificultades desde la legal y cuando atenta contra la conciencia moral. Si la interrupción de la gestación va en contra de lo legal, la enfermera puede, la enfermera o el enfermero perdón, pueden cuestionar esta intervención e intentar solucionar el problema de otra manera. Si estos argumentos no convencen o no son tenidos en cuenta, se deberá negar a colaborar por una práctica supuestamente ilegal. Si sabemos que se ha practicado una interrupción de la gestación de manera ilegal, el siguiente paso es buscar asesoramiento adecuado, ya sea en el colegio profesional o bien por otra vía, para tomar de manera responsable la decisión de denunciar los hechos, siempre y cuando sepamos que se hizo en contra de la legalidad. Si sabemos que en una clínica se hacen abortos, por ejemplo. Y por otro lado, también genera conflicto de valores cuando va en contra de nuestra conciencia moral. Y ahí juega un factor muy importante el derecho a la objeción de conciencia. cuando se considera que es inmoral o poco ética, la enfermera tiene el derecho a la objeción de conciencia. Si se niega a participar en una interrupción del embarazo, está en todo su derecho, pero no puede negar la asistencia a la mujer antes y después de haber realizado la práctica. Bien, se puede negar a participar, pero no se puede negar en asistir a la mujer en el antes y en el después. Este derecho, el derecho a la objeción de conciencia, se debe realizar de manera responsable. Esto significa que el enfermero que realiza esta objeción se debe asegurar que se respete el derecho de la mujer a recibir este tipo de atención, a pesar de que como profesional no la podamos prestar. Bien, entonces, la persona que realiza la objeción lo debe comunicar previamente a la institución para que se pueda garantizar el derecho a la mujer a interrumpir la gestación, para que haya otro profesional que realice la práctica. Pero también hay que tener presente que la objeción de conciencia no es pertinente en una situación de urgencia vital. No se puede olvidar que en un estado de derechos las leyes se deben aceptar y respetar, por lo que, a pesar de que el profesional no esté de acuerdo personalmente con la formulación legal de una interrupción, debe asegurar el derecho a la mujer a recibir la asistencia correcta. Bien, esto es un tema que genera muchos dilemas éticos y muchas discusiones. Es difícil a veces como profesionales ponernos en una situación firme y a veces hay que ver el contexto y la situación particular. Ahora pasemos al último ítem de pacientes con, en este caso, enfermedades terminales. Los enfermos en esta condición generalmente son ubicados en una situación de inferioridad con muy poca o sin capacidad de decisión. Los enfermos terminales en cierto modo tienen como una pérdida de su humanidad y aparece el miedo a la muerte, el miedo al dolor, la pérdida de la capacidad de ordenar su vida. Se vuelven dependientes, vulnerables y pueden ser explotables. El paciente terminal es considerado como aquel paciente que se encuentra críticamente enfermo, cuya muerte será inevitable en una fecha cercana. lo complicado de este tema es que el médico o el profesional de la salud piensa en la muerte como su enemigo natural, se le ha formado para curar, entre lo que se le enseña está en primer lugar curar, luego aliviar y por último ayudar a un buen morir. Por este motivo este tema genera muchas contradicciones en los propios profesionales de la salud. El objetivo fundamental del tratamiento de un enfermo con una condición terminal siempre es el alivio del dolor y del sufrimiento. Pero esto genera innumerables preguntas en la mente del médico. ¿Estaré prolongando un sufrimiento en vez de aliviar una agonía? ¿Es adecuado administrar tratamientos vigorosos sabiendo que no van a hacer efecto? Entonces nos encontramos con algunas preguntas que surgen a los profesionales que tiene que ver con la responsabilidad de aliviar el sufrimiento pero con saber cuál es el límite con no incurrir en prácticas que sean simplemente la prolongación de la vida. Como habíamos trabajado antes en prácticas que vayan más de la mano del encarnizamiento terapéutico. Entonces ¿qué hacer con estos enfermos? Una atención integral en todos sus aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales el enfermo y la familia son la unidad a tratar hay que poder brindarles atención hay que generar promoción de la autonomía y dignidad al enfermo a pesar de que esté en sus últimos momentos superar el no hay nada más que hacer sino poder brindarle una atmósfera de confort de respeto y de comunicación. lo complicado o dos principios que están en oposición ante estas situaciones son lo que sería la calidad de vida con la santidad de la vida. Por un lado se debe estimar formalmente el balance entre el sufrimiento y la felicidad cuando se toma una decisión de vida o muerte pero por otro lado y el segundo la santidad de la vida tiene que ver con que la vida es santa dedicada o consagrada a Dios. Entonces en nuestra sociedad el concepto de santidad está muy arraigado y se cree que la supervivencia del hombre es designio de Dios y sólo él puede terminar con una vida humana. En este sentido muchas prácticas algunas personas están en desacuerdo porque se cree que si Dios tomó la decisión de que esta persona ya haya llegado a su final no hay que intermitir bien pero la calidad de vida o poder brindar respeto comunicación confort y una vida sin sufrimientos y sin tanto dolor también es un valor muy importante del etos médico bien entonces esto entra en conflicto a la hora de encontrarnos con situaciones de enfermedades terminales. Bien y como último tema para esta clase vamos a hablar sobre la ética en el dolor y la muerte que va bien de la mano con esto último que veníamos trabajando. Aceptar que un paciente está próximo a la muerte no implica abandonarlo sino todo lo contrario amerita una asistencia clínica basada no en una terapia curativa ya que esto puede llevar a un ensañamiento terapéutico pero sí en un apoyo psicológico espiritual e incluso religioso es entender que el dolor es un aspecto subjetivo y el sufrimiento forma parte de la vida humana. El médico o el profesional de la salud no debe propiciar este encarnizamiento terapéutico sino que tiene que poder adoptar medidas terapéuticas que no sean desproporcionadas sino que propicien el respeto a las directivas anticipadas del paciente a lo referente al cuidado de su vida. El médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sean la muerte de la persona. Por otro lado respetar y buscar los medios más apropiados para asegurar el respeto de los derechos del paciente o su reestablecimiento en caso de que hayan sido vulnerados. El paciente tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte sin recurrir a una prolongación injustificada y dolorosa de su vida. Bien, que se respete el proceso natural de su muerte sin incurrir en un uso abusivo ni en una prolongación injustificada ni en una prolongación dolorosa de la vida. Bien, que son conceptos que trabajamos en la unidad dos. Eutanasia, distanasia, ortotanasia y distanasia. Bien, hasta acá llegamos con esta primera clase de la unidad cuatro. Hay bastante material para leer, así que cualquier consulta o duda que surja saben que pueden escribirnos. o duda la unidad unidad que no se el se el